¡Ey, yo, 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 yo! Estabas solo lleno de tristeza, cuando de pronto yo por alto te vi Estabas toda tu vida preciosa, aquella noche en que te conocí Tú me dijiste, me siento encantada, besó su amiga, pase usted, señor Y yo me di que no me cabe duda, de que esa noche ya nació el amor Y desde entonces ya no tengo llanto, solo canto por donde yo voy Que te amo tanto, pero tanto, tanto, y que te guira sin pensarte voy Y desde entonces ya no tengo llanto, solo canto por donde yo voy Que te amo tanto, pero tanto, tanto, y que te guira sin pensarte voy ¡Ahora ya! Caminando lleno de esperanza, con un motivo dentro de mi ser Con una dulce y segura confianza, de que muy pronto no te vuelva a ver Me vuelvo un poco, vuelvo más callado, y mis amigos critican, se van Ellos no saben que me hacen un pago, que mi sentidosa contigo está Y desde entonces ya no tengo llanto, solo canto por donde yo voy Que te amo tanto, pero tanto, tanto, y que te guira sin pensarte voy Y desde entonces ya no tengo llanto, solo canto por donde yo voy Que te amo tanto, pero tanto, tanto, y que te guira sin pensarte voy Y estaba toda, toda preciosa, como una rosa de mi jardín Y estaba toda, toda preciosa, como una rosa, como las rosas de mi jardín